Nos metemos de lleno en el consultorio, les parece, atento con lo que vamos a hablar, le doy la bienvenida a Federica Balaco, ella es odontóloga. Bienvenida, Federica. ¿Cómo estás, Fede? Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Dani, por invitarme una vez más. Estoy muy, muy, muy contenta de estar acá y verlos a todos de nuevo. Me encantan, a nosotros nos encanta tenerlo. Aparte, hablas de una forma tan bonita, tan clara, que nos encanta, y es como la consulta al dentista, ¿viste? Que tanto vamos esquivando, así que lo vamos a tener todo. Desde ya te digo, a vos que estás en tu casa, activamos este consultorio online. Podés mandarnos tus preguntas, que acá Federica las va a contestar en vivo. Hoy, un tema polémico, Fede, de las caries y de los cuernos, ¿no zafa a nadie? Mirá, de los cuernos creo que no, pero de las caries te lo aseguro que sí. ¿En serio? ¡Vámonos! Me encantó. Estoy segura que sí. O sea que no todos en algún momento vamos a tener caries. Por supuesto, por supuesto. Perfecto. Obviamente que es algo de lo cual se puede zafar, por supuesto. Y bueno, están las maneras para hacerlo. Y de hecho vengo hoy acá para explicarles a todos cómo aprender a cuidarse los dientes y evitar que se formen estas caries. Bueno, me encantó. Entonces te parece que empecemos. La primera, que son las caries. Y segundo, cómo podemos hacer para evitarlas. Dale, perfecto. Bueno, para ser lo más clara posible, la caries es una enfermedad que es básicamente la pérdida de mineral que tiene la superficie del diente. Hay unas bacterias que afectan a la superficie del diente y lo que generan es la salida de los minerales, de la estructura que los hace fuertes, hacia afuera. Entonces se terminan generando huequitos, agujeritos, orificios, en donde luego se junta más placa bacteriana, más restos de comida y avanzan a tal punto de generar dolor, infección o a la larga la pérdida completa del elemento dentario. Que ahí es donde tenemos que hacer el famoso tratamiento de conducto. Exactamente, llegar al tratamiento de conducto. Que la idea es no llegar a eso. Claro, por supuesto, es detectarlas a tiempo porque la caries tiene un proceso, ¿sí? Tiene un proceso inicial donde es reversible y luego cuando ya se hace el agujerito es irreversible. Entonces la tarea esencial del profesional odontólogo es reconocerlas a tiempo. Bien, Fede, ya, somos grandes, de chiquitos no sufrimos, no tuvimos caries. ¿Podemos ahora generar caries? Claro, sí, por supuesto. No hay edad para las caries, de hecho en el consultorio recibo niños muy pequeños con caries, adultos que por primera vez en la vida están desarrollando esta enfermedad. Todo eso depende mucho de los cuidados de cada uno, de la técnica de higiene, de la limpieza de nuestras superficies dentales y, bueno, siempre hay algún momento donde se pueden desarrollar. Bueno, importantísimo entonces la higiene. ¿Cuántas veces tengo que cepillarme los dientes? ¿Cuántas veces tengo que usar el hilo dental? ¿Mito o verdad? Esta pregunta que te voy a hacer, que la he escuchado mucho. Por ejemplo, en la noche cenamos el postre. Tenemos que esperar que pase una hora para acostarnos y no irnos rápidamente a la cama con, nos cepillamos los dientes obviamente, pero ¿tiene que pasar un tiempo para acostarnos después del postre? Mira, no, en realidad la idea siempre es terminar de cenar, ¿sí? Lavarse los dientes, hacer una buena técnica de higiene, especialmente a la noche, que es el momento más importante de cepillado, y luego acostarnos a dormir. ¿Por qué hablo del momento más importante, el de la noche? Porque cuando nos vamos a dormir, la saliva protectora no está presente. Entonces es el momento propicio para las bacterias, para aprovechar y agredir, ¿sí? Empezar todo este proceso que yo te comento de pérdida de minerales, de desmineralización de la superficie del diente para generar estas caries. La saliva cumple un papel fundamental, ¿sí? En la protección de nuestros dientes. Ah, mira. Por eso es... ¿Cómo es eso, a ver? Es porque tiene un sistema, buffer, que se llama el sistema buffer de la saliva, que regula el pH. Lo que genera en estas bacterias principalmente es que gracias a la presencia de alimentos, generan ácidos, porque los procesan, generan ácidos, y estos son los ácidos que afectan a la superficie de los dientes, produciendo una desmineralización. La saliva lo que hace es evitar que se genere esa acidez. Ah, mira. Llevando siempre la saliva a su valor normal, que es aproximadamente de 7. Bien. Y Fede, ¿hay personas más propensas a generar caries que otras? ¿En qué varía? En realidad, como te digo, para que una carie se genere, hay que tener en cuenta la presencia de cuatro factores principales, ¿sí? Primero, una superficie dentaria susceptible, ¿sí? Luego, bacterias, presencia de bacterias cariogénicas, alimentos cariogénicos, ¿sí? Y por último, el tiempo, ¿sí? Que actúa, también tiene un papel fundamental. Por esto que yo te digo que la caries se genera a través de un proceso. No es que de un día para el otro vas a tener una caries, de cinco minutos para el otro vas a tener una caries. Vas a comer un caramelo, vas a tener una caries. No. Es un proceso que lleva su tiempo. Bien. Por eso es importante la detección temprana. ¿Y nosotros cómo nos damos cuenta que podemos llegar a tener caries? Porque sentimos este dolor, por ejemplo, cuando tragamos, el frío-calor nos duele un poquito más, sensibilidad. O, por ejemplo, podemos agarrar un espejito y a ver si tenemos alguna manchita o algo. O la carie no delata con mancha. Mirá, la lesión inicial de caries se llama mancha blanca, ¿sí? Es una manchita blanca, color blanco-tiza, bien opaca, que aparece en la superficie del diente, que es el esmalte, se llama. Sí, el esmalte es la capita superficial del diente. Aparece ahí esa lesión inicial y se llama mancha blanca. Es muy difícil que obviamente la gente lo reconozca por sí sola. Por eso es importante que hagan controles cada seis meses en el odontólogo, que es un tiempo prudente para evitar que se desarrolle en profundidad. Ya cuando la carie duele, significa que está avanzada. Y por lo tanto ya la lesión se convierte en irreversible. Entonces el odontólogo tiene que acudir, interviniendo, sacándola. Ya queda un agujero en el diente, hay que taparlo. Y ahí se vuelve irreversible. En cambio, cuando está esta manchita inicial, se puede remineralizar. ¿Sabes lo que pasa, Federica? Yo te voy a ser re sincera. Viste que tenemos algo con los odontólogos. Que nos da miedo, escuchamos ya la palabra, ¿cómo se llama? El torno. El torno. Entonces decimos, no queremos ir, ¿viste? Usted hace trauma de chiquitos. ¿Por qué nos han traumado? No sé, porque realmente. Comprate al público. Vos que sos actriz también, porque es actriz, trabaja con nuestra amiga Perla. Comprate a la gente. Convencelos de que tienen que ir al dentista. Por supuesto. Tienen que llevarlos a los chiquititos al dentista. Siempre, siempre. Es lo más importante de todo. Realmente, si uno tiene la rutina de ir al odontólogo una vez cada seis meses, yo le aseguro que no va a tener problemas en su vida. Y las visitadas al odontólogo van a hacer cosas buenas, cosas lindas. Una limpieza, una consulta, un flúor. Y nada más. Entonces va a ser algo rutinario que está buenísimo. En vez de esperar a que se generen caries, a que avancen, a tener una enfermedad periodontal y llegar en las últimas. Digamos, que es muy común que ya la gente viene porque ya tiene un dolor o una molestia. Ese es el problema. Por eso, por ahí a la gente no le gusta ir al dentista. Porque ya llega tan en las últimas que hay que hacer intervenciones mucho más grandes, mucho más complicadas. Claro. Entonces, eso es lo que después termina generando el terror. El trabajo, bueno, yo te estaba gastando con esto, pero siempre teníamos este tabú de chiquitos. De que no queríamos ir al dentista. Capaz que los papás había que convencer a los hijos de que tenemos que ir, ¿viste? Por ahí, no sé, a cambio de algo. Pero es tan impresionante el trabajo, el laburo que hacen. Estar metidos adentro de la boca, con los dientes, trabajando. Es impresionante. Sí, sí, sí. Sí, está buenísimo. A mí particularmente me encanta. Y, bueno, intento siempre que la gente se sienta cómoda. Y, bueno, hacerlo lo más delicado posible. Entiendo mucho a la gente que llega conmigo. Te diré que, bueno, mire, señorita, la cámara que es ahí, la del Bebu, es toda suya. Usted háblele a la gente y compénsalos de que cada seis meses hay que ir al dentista. Federica, vamos, a ver, dígale. No, bueno, un poco de todo lo que hemos estado hablando. Muy importante visitar al odontólogo si realmente no quieren tener ningún problema ni inconveniente a futuro. ir a hacerse sus controles rutinarios de todo tipo para ver si hay carios, para ver si hay enfermedad en las encías, para aprender la técnica de higiene y cepillado. Siempre está bueno para sacarte dudas, lo que sea. Nunca dejar que las cosas avancen porque son enfermedades que no solo afectan a la boca, sino a todo nuestro sistema, a todo nuestro cuerpo. Entonces tenemos que tener en cuenta y ser conscientes del cuidado, que el cuidado de la boca es sumamente importante como cualquier parte de nuestro cuerpo. Tan bonita. Creo que todos ya decidieron que van a sacar tu mano en el dentista. Fede, mirá, se activó este consultorio. A ver. Desde ya, mirá, acá arriba está el número. Nunca le pego acá. Está el número de WhatsApp. Mándanos tu mensaje de acá Federica Malaco, odontóloga, va a contestar todo. Y ya están ingresando. Hola, buenos días. ¿Las caries producen el mal aliento o es por otro problema? Me encantó esa pregunta. Sí, sí, está buenísima la pregunta porque sí, las caries producen mal aliento. De hecho, es un olor muy característico porque cuando las caries avanzan y se profundizan pueden generar la muerte de la pulpa, del diente, del corazón, de lo que le da vitalidad. Esa pulpa se microsa y es como algo que está podrido adentro de la boca y eso genera muy mal olor. Mirá. Entonces, sí, la presencia de caries puede generar mal aliento. Hay que estar atentos a todo eso. Fede, y otra pregunta, por ejemplo, si tenemos caries en un diente, ¿ese mismo diente puede contagiar al otro diente? Sí. ¿Sí? Exactamente. ¿Y así cada diente al otro diente y generar un cariocidante en la boca? O sea, porque ya hay bacterias cariogénicas en la boca, cuando se genera una caries se produce una cavidad, lo cual genera más retención de placa bacteriana y alimentos. Entonces, las bacterias hacen un festín en esa zona y pueden afectar, obviamente, al diente que está pegadito. Y así sucesivamente. ¿Y hay alguna, viste, que tenemos distintas pastas? Sí. Por ahí no sabemos cuál comprar o cómo es el cepillo que tenemos que usar. Vos hoy, ¿cómo recomendarías el cepillo? Que sea bien finito, que tenemos que fijarnos si alguien nos está viendo y la verdad que es recontrapropenso a hacer caries. Entonces, ¿qué podemos usar? Mira, como general, a mí siempre me gusta, obviamente, la consulta, ver a los pacientes, ver a cada uno y a cada uno ver qué les recomiendo. Pero, en general, siempre les recomiendo que elijan cepillos de cerdas suaves, ¿sí? Que tengan las cerditas, las de arriba, bien suavecitas, que estén todas a la misma altura, ¿sí? Que en lo posible no traigan gomas ni cosas de diferentes niveles, que todas estén a la misma altura, que el cabezal del cepillo sea pequeño, de punta redondeada, para poder acceder y llegar hasta los últimos lugares de la boca. Que no sean esos cepillos grandes, ¿viste? Que terminan más bien en punta. Sí, sí, que vienen más bien ahora los nuevos con dibujos, con colores, que te llama más la atención por todo lo de afuera, pero no por el rol que tiene que cumplir adentro de tu boca. Lo más sencillo posible que se adapte a la cavidad nuestra, porque yo tengo una boca chiquita, por ahí alguien tiene una boca más grande, entonces también eso hay que verlo. Pero lo posible es que sean pequeñitos para acceder a todas las zonas y acompañando el cepillado, el uso del hilo dental, ¿sí? Porque hay lugares en los que el cepillo no llega y tenemos que sí o sí higienizarnos esas zonas que son entre los dientes, porque ahí son los principales lugares en donde se desarrollan las caries, producto de que se va acumulando comida, 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 no la sacamos por un montón de tiempo y queda como alimento principal para que esas bacterias se pongan fuertes, produzcan ácidos y generen las caries. Mira, Fede nos pregunta, ¿los enjuagues bucales son buenos? ¿Sirven? Mira, hay enjuagues bucales para ciertos casos que sirven y son importantes, por ejemplo casos donde tienen enfermedad periodontal, sin gingivitis. Insisto con esto una vez más, no porque vos te hagas un enjuague bucal vas a evitar generar caries. Lo más importante acá es la técnica de cepillado y poder eliminar la placa bacteriana y los restos de alimentos, ¿sí? No alcanza únicamente con un enjuague bucal. Si vos querés hacerte un enjuague bucal posterior al cepillo, posterior al uso del hilo, perfecto, mal no va a venir nunca. Pero no reemplaza una cosa a la otra, ¿sí? Bueno, Fede, me parece que ha sido sumamente claro este consultorio de caries, un tema que como dijo Fede, mira, yo pensé que todos en algún momento íbamos a producir caries y acá Federica está diciendo que no, yo de chiquita, Fede. Has sufrido, Dani, te veo. Un montón, un montón, un montón. La verdad que tengo una boca recontrasensible, por eso me parece que son temas re buenos para hablar, ¿viste? Compartís experiencias. Y algo aclarar para los padres en general que tienen niños chiquitos, eviten compartir cubiertos, eviten darles besos cerca de la boca, eviten compartir cepillos de diente o típico de que prueban la mamadera a ver si está caliente. Eviten esas cosas porque son las primeras vías de acceso, las primeras ventanas de infectividad donde traspasan bacterias cariogénicas a los chicos, a los niños. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, evitar el traspaso, digamos, de las bacterias a los niños. Bueno, y otro dato ya por último, hablando de niños, de experiencia como mamá, yo antes pensaba que le cepillaba los dientes a Fran, le daba la mamadera como su muñequito de apego y a dormir. Hasta que me dijeron, no, es lo peor que podés hacer. Tenés que darle la mamadera y sea como sea, la rutina del cepillado de dientes tiene que ir después. Exactamente. Porque si no le queda toda la leche en los dientes y ahí es peor. Claro, exactamente. Es como si no valen. Y es alimento, alimento para las bacterias, para que generen todo este proceso que ya estuvimos explicando. Pero bueno, sé que es muy difícil muchas veces para los padres despertar al nene que se acaba de dormir con la mamadera para cepillar el diente. Pero cuando lo incorporas como rutina, ya hasta el nene se sabe que después de la mamadera o la mamadera o tomar la teta, lo que está haciendo, tiene que venir el cepillado de dientes. Exactamente. Bueno, Fede, muchas gracias. Ya hablamos de caries. Te dijimos todo lo que tenés que hacer para que no pase de una carie a otro estadio y sea peor. Exactamente. Cada seis meses, acá lo dijo Federica, andalo, odontólogo. No por una fobia de tu infancia, no tienes que hacerlo cuando tuve. No, por favor. Es muy importante cuidarse la boca. La odontología cambiada. Espera, wait. Llega un mensaje, me dicen, a nuestro número de WhatsApp, Federica. Dime, dime. ¿Y qué dice? Usted puede. Ah, acá está, estaba leyendo otro, perdón. ¿Están seguros que es odontóloga? Parece top model. Quiero todos los turnos de estar... Dime, por favor. Necesito decir el nombre. No. Diego, solamente digo tu nombre, no voy a decir tu apellido. Está emparejada, Federica. Sí, sí, yo estoy emparejada. Pero, es DJ también. No, el novio. No, esa. Es la DJ. ¿Es que escriben? Chico, qué verguenza. No, pero esto está buenísimo, Federica. Tomate acá al lado de mí porque vamos a hacer un duplex ahora con los chicos acá. DJ, modelo. Odontóloga. 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 ¿Qué más querés? Completísimo. Es completa. Me gusta aprender cosas. Me gusta aprender cosas. Bueno, ¿qué le decimos a este candidato que a través de nuestro... A Diego. Ha tenido mucho aguante para mandar el video a los chicos. Diego, muchísimas gracias por el aguante y por las bonitas palabras. Ígalo. Andamos al peado, pero Diego. Muy bien. ¿Cuándo estás? Mira, todavía no tenemos nuevas funciones acá con de amiga Perla, pero bueno, apenas tengamos, obviamente les vamos a avisar para que hagan todos, están todos invitados y siempre es re divertido encontrármelo. Me encanta. Voy a necesitar tortitos, no seas sortido, no seas sortido. Bueno, gracias. Chicos, todo tuyo. Gracias. Gracias. Gracias.